Amigos, amigas, compañeros, compañeras y simpatizantes de Izquierda Unida, quería con este vídeo agradecer el magnífico trabajo que hemos hecho en la campaña electoral. Una campaña electoral muy militante, donde hemos estado calle a calle, barrio a barrio, recorriéndonos toda la ciudad y hemos sido prácticamente la única fuerza política que ha hecho actos públicos en los barrios y en las barriadas periféricas de Córdoba. El domingo es un día muy importante, nos jugamos seguir manteniendo el modelo de ciudad que hemos explicado durante toda la campaña electoral. Un modelo de ciudad donde ponemos a las personas en el centro, donde es un modelo de ciudad que defiende a las empresas públicas y los servicios públicos de garantía y de calidad, un modelo de ciudad feminista, un modelo de ciudad medioambientalmente sostenible y un modelo de ciudad que hemos construido colectivamente con la gente. Un modelo de ciudad que queremos seguir desarrollando esta magnífica participación ciudadana que tenemos con los movimientos sociales, con la Federación de Asociaciones Vecinales y con el Consejo del Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, el domingo nos jugamos mucho y nosotros lo que hacemos es apelar a ese derecho democrático que es ir a votar y que haya una gran movilización en los barrios de la ciudad de Córdoba y que se vote a Izquierda Unida. Un gobierno honesto y honrado y trabajador es lo que necesita Córdoba. Así que el domingo a votar a Izquierda Unida.